dirigentes del partido de maría corina machado denunciaron aquí en miami el secuestro de cuatro miembros de la organización entre tanto hay voceros del chavismo que adelantaron que maría corina no será candidata en las elecciones presidenciales orián brito tiene el resto de la información adelante orián hola muy buenas noches los miembros del partido 20 venezuela de maría corina machado aquí en miami le han pedido a la comunidad internacional más acción y menos palabras tras el secuestro así dicen de cuatro miembros de este partido en venezuela con el grito de libertad dirigentes del partido 20 venezuela que lidera maría corina machado alzaron su voz en miami para denunciar el secuestro de cuatro miembros de esa organización política juan freites jefe del comando de campaña de maría corina en el estado vargas luis camacaro jefe de campaña en yaracuy guillermo lópez jefe del comando de campaña en trujillo y tomás sequera jefe de planificación en yaracuy los voceros en miami precisaron que a esta hora no tienen ninguna información sobre el paradero de los detenidos que esa persecución desmedida y la desaparición forzada de personas que se ha realizado contra nuestros compañeros de yaracuy vargas y de trujillo no es otra cosa que generar el temor a la población venezolana esa persecución no es contra ellos tres o contra cuatro porque ya hay cuatro personas de 20 venezuela secuestradas desaparecidas forzadamente por un régimen que utiliza todo el aparato represor del estado en un proceso que debiera ser hoy en día un proceso electoral estas detenciones arbitrarias se producen en momentos en el que al régimen de nicolás maduro le quedan siete días para revelar el cronograma electoral de la elección presidencial donde ella aspira a ser la abanderada de la oposición tras ganar abrumadoramente la elección primaria esto de acuerdo a los acuerdos de barbados la oposición sigue firme que se mantendrá en la ruta electoral todo esto que está haciendo el régimen lo está haciendo con el único propósito de tratar de sacarnos de la ruta electoral que es la única ruta que reconoce nuestra organización y que reconoce nuestra líder maría colina machado y es la única ruta en la que nosotros nos vamos a mantener sin embargo hoy jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional chavista reiteró las supuestas conspiraciones contra el régimen de maduro acusó a la oposición de incumplir el acuerdo de barbados y al mismo tiempo le envió un mensaje a maria colina machado no hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección en la república bolivariana de venezuela una de las detenciones que quedó captada en cámara fue la de juan freitas en el estado vargas hace dos días testigos indicaron que fue interceptado por aparentemente miembros de la dirección general de contrainteligencia militar cuando circulaba por las calles de su casa los denunciantes hacen un llamado puntual a la comunidad internacional para que actúe lo más pronto posible ya está bien de palabras de evaluación mientras se violenta el acuerdo de barbados es evidente la violación al acuerdo de barbados lo que se activó que llaman ellos en la furia bolivariana no es otra cosa que actos terroristas dirigidos desde el estado estos representantes de 20 de venezuela además denunciaron que por parte del consejo nacional electoral en venezuela hasta el momento no se ha presentado un cronograma del proceso electoral presidencial que está previsto para este año en venezuela desde doral para american noticias les informó y en bich ese tono pasado unOctisры estos tonos nos aceleró un fio de las range de bajas de gaudenちo un bulletin a de la un 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 Gracias.